Mami, te estuve pensando y quería que escuches. Uno colabora con lo feo, ella se mantiene pura como un kilo de blanca loca con mi mallanteo. Se lo me fue a un empleo, ella se puso pa' los ceos, se hizo para una droga y yo soy el vizoso que todos los días me la capeo. Y si la tiran cuando lo veo, no colabora con lo feo, ella se mantiene pura como un kilo de blanca loca con mi mallanteo. Estoy partido en tu recuerdo, hace tiempo que no estoy cuerdo, dedicando tus frases hasta llenar el paderno. Ahora estoy frío como invierno, ironía que sin tu calor me sienta en el infierno, ma. Todavía recuerdo esa primera vez, que no te sientas el que fue cuando te puse a ver. No era uno, era tres, matábamos el estrés, como un allanamiento bien violento tendré. Ella la droga y yo la dicto de tu prisión, un convicto siempre sale con amigas comparables. Ese convicto no compare, no compito a tu real, gántalo, lo hacemos aprendiendo un blog. Estoy puesto pa' coger una nota cabrona. Explotar la cuenta y perrear en una culona. Despertar en otra cama que no sea la mía. Me importa un bicho, mi ex, si es tremenda porquería. Yo quiero comer, bailar, 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 bailar. Ay, estoy bien loca con lo que no tengo ahí. Ay, 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 hoy yo no llego a casa de mi lado. Tu estás chuki, cara linda, besame de puti. Tu gato te deja hacer el ladrico, cabrón que es rookie. Conte en cuatro, me mira la nalga, te veo el gistro, me voy a la falda. Pienso que el mundo se tala, compre dulce en un casa de amarga. Estoy buscando a alguien que me quiera como Pocah quiera daro. Una baby ataku. Que me gima como un anime y lo mame en el Subaru. Bebecita dime hago. Un cosplay, bebecita de Chun-Li. Un bebé cuando haga compa Will Smith. Muántate en la nave, tú no entiendes con el speed. Es como mi carta está rompiendo en el IG. Se puso el agua cuando el cambio chocó. Le metí y la almohada mordió. Lo muevió de arriba abajo y se erió. Lo que tocaste, cariño, no era la glock. Ella es su pompa portea. Como el preco, pa' que yo la vea. Yo le llego tan desea. Le caigo tuertea, solo pa' que te vea. Un cosplay, bebecita de Chun-Li. 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 Pero aunque ella no quiere la rosa, que prefiere las botellas. Después que se enteró que la traicionó con la fulana que ella. La fulana que ella. Ahora todo cambió. Su vida cambió. El Duril le creció. Se hizo la tétima, se creció. Yo estoy que la rompo. Yo estoy que te rompo. Baby, dale el perco, trajeme pa'. Rompirte como ella, voy a enseñarte, ma'. En todas las posiciones yo voy a darte. Pero no venga a quitarte. Baby, dale el perco, trajeme pa'. Rompirte como ella, voy a enseñarte, ma'. En todas las posiciones yo voy a darte. Pero no venga a quitarte. Baby, dale el perco, trajeme pa'. Rompirte como ella, voy a enseñarte, ma'. En todas las posiciones yo voy a darte. De qué sirve que no beses a él Cuando tú me gustas pensando en mí Dije que te olvides y no es así Ahora sé por qué preguntas por mí De qué sirve de una exocitación Si tu cuerpo solo quiere, mi amor Tal vez una cosa, nena Nadie te va a amar como yo Estás con alguien que no querés Estás con alguien que está conmigo Dime que se siente tener Un amor que no es correspondido Mi amor pero no es suficiente Que te escucha pero no comprende Y si estamos yo no lo siente Y por mí no todo es diferente De la fila a la cama No me olvidas y del amor todo se ama Y mis labios te extrañan Nadie como soy tu cuerpo me reclama Y mis manos te aclaman Y si mueres tu cuerpo De la vida a tu espalda No me olvidas y no Cuando sé que tu corazón Yo sí se nos da la oportunidad Que nuestro cuerpo se pueda encontrar Y yo me aseguré Y de la vida a tu espalda 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 Amantes o amigos, las sábanas de testigo De esto que hacemos tú y yo Me adueño de ti, de tu forma de ser Calmando tus ganas te hago enloquecer Somos solo amigos por miedo a perder Pero aquí estás de nuevo en otro amanecer ¿Quién digo amigos? Si te conozco más de duda que con ropa Si me saludas con besitos en la boca Si se te va la mano como un par de copas Me llamo así en casa, te arroba ¿Quién digo amigos? Si te conozco más de duda que con ropa Si me saludas con besitos en la boca Si se te va la mano como un par de copas Me llamo así en casa, te arroba Dile Quisiera pasar la noche bailándote Intocable, te estoy casando Aunque sé que tu novio está mirándome Y a mis gatos están al tanto Quisiera pasar la noche bailándote Intocable, te estoy casando Y aunque sé que tu novio está mirándome Y a mis gatos están al tanto Esto llama al negro que hay un puerco rebuleando Dóndete hasta abajo Estamos llegando Es que me ajuste una y su falta Puerta Es que no me hace cabra Ni que no vio ni su puerta Dile que si no me se aporta El negro llegó con la esponja Hablale claro, dile que el negro te sienta Que se tire y anda con 70 Que si uno de los dos se vuelve y me tienta O te deja que el helicóptero se sienta Eres mi tentación Eres mi tentación Mi mayor atracción Desde que te vi robaste es mi atención Demasiado bella eres mi tentación Desde que te vi bañadita en sudor Eres mi mayor atracción Desde que te vi robaste es mi atención Demasiado bella eres mi tentación Desde que te vi bañadita en sudor Eres mi mayor atracción Atrévete a decírmelo A ti de que te gusta no digas que no Acéptalo ya de una vez y vámonos Pasemos esta noche solitos los dos Atrévete a decírmelo A ti de que te gusta no digas que no Acéptalo ya de una vez y vámonos Solitos los dos Aquella noche cuando la vi caminando Me llamó la atención Me subió la presión Yo no le dije que me siguiera a mis pasos Y por alguna razón Cuando ella se me dio Tú me dices frente Pero en el hotel Pero siempre me llama Pa' resolver Y en el fondo yo sé Que no me conviene Ella solo me quiere Cuando se entretiene Ya te dije que no te envolviera Pero te envolviste Y no encuentro manera De decirte que aunque yo quiera No puede ser mía Si eres de cualquiera No sé por qué se desespera Mientras movación como una pantera Siempre que llegue la noche Ella me tetea Me envío ubicación Para que la vea No sé por qué se desespera Mientras movación como una pantera Siempre que llegue la noche Ella me tetea Me envío ubicación Para que te la vea No olvides de tu nombre Por todo lo que fumé Pero no olvido el olor De tu perfume Si me afinas como el autotune Te robo este mente Te devuelvo el lunes Cámara y acción Que la movie estaba No, el sol sé que tú eres una actriz Yo puedo ser buen actor Algo como cara El moldeado en un maquillo Los nuestros documentales Los uso ciencia ficción Te perdiste el tiburón Que se capó de la pecera Como cuando quiste baby Y se perdiste la cartera Deja esa indirecta También esa pichadera Que si tú estás conmigo No puedes estar con cualquiera Sé que tienes ganas De salir conmigo Pa' prenderte en llamas Como nadie te prende Te prendo Te atiendo Y comprendo Que no hay que me perder Sentimiento Si te veo solita Yo te diré Baila, baila Para mí Que tú eres exclusiva Una mujer extractiva Baila, baila Para mí Que tú eres exclusiva Una mujer extractiva Ella es diferente Tiene amante Y humilde amante Me distrae que no Toda ella se siente corriente Por eso eres tu corrientazo Así que te hace Porque tu muerte No, no, no Actúa Solo quiero ver tu figura Oh, yeah Tu cintura Me tiene al gol De la locura Oh, yeah Y gota a gota Vamos entrando en calor Eso no es normal Eso se fue de control Entonces se siente mejor Si te pegas Nos vamos a vapor Hace el baileo natural Oh, yeah En el medio de la nada Sin que nadie nos venga Sin que nadie escuche nada Hace el baileo natural Oh, yeah Y saque esa piedra que esconde Que ya no tienes donde Luna Luna Ya dieron la una Quiero confesar Que con ella no hay ninguna Ese totito mío Desde la cuna Luna Dile Que no puedo vivir Sin sus besos Repitele Que vivo una perpetua En su cuerpo preso Amí Dile Que no puedo vivir Sin sus besos Llama Dile Que no pensé Que esto fuera a terminar Perdón Si te dicen Ay, chamaquita buena No está en primer puesto Ahora de grande Totalmente en lo opuesto Compadres estritos Que no saben lo que oculta Su niñita Ahora hace cosas que adulta Ahora es tarde en volverla Yo me sigo en pie A los dos de la mañana Y si la padre No la deja salir Sin pensar en la calla Se cae por la ventana Y lo que hace es salir a beber Pa' que doler Esa herida Quien no lo sana Y como sale todos los días Ella cubre todos los lunes También el fin de semana Y yo por ese modo No podría ser una miss Me dicen que tengo En busca de mi canción de gris Con el fin El hizo orgasmo Sin que tú pareces actriz El novio le dura Y se se abunda Como un bien Si lo malo le encanta Rigen de que manda Telefanta En todo lo que no Si lo malo se aguanta Caen a todos los perros A la niña 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 Mucha gente pensaba Que este era el límite Pero Nosotros seguimos creando Mi vecinita Le gustan los janguejitos Cada rato que la veo Anda con su cervecita Ya no le gusta Quedarse en su casita Tranquilita Porque en media Liberan la chamatita Su colección de CD Es de desmayero Pero en su carro Siempre anda con lo nuevo Y si le ponen reggaeton Le ponen cerca Ella está como A los hoteles Ya le dan sin miedo Le dan sin miedo La niña No se compara Debe una vida De fuerte Mírala Como ella baila Mientras ella canta Se mueve Eh-a 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 Se le vea Que se le sale Por los coros Que aún escucha Pipicor Y la bocina Retumbando a la vez Ella se pasa En los coros Bajando Reggaeton Alayco Se graba En su cuarto Bailando Frente al espejo Y lo tira por internet Que fue caer Bailando Los pances Mueve su cuerpo Mueve su cuerpo A esa huevita Se le ve que Adicta 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 Y yo toque castigo Días mío Días mío De noche no es mío Y me sigues Te sigo Pues nos seguimos Y me depende Si me hablas al oído Yo no soy testigo De las veces Que en el cuerpo Nos fuimos En LXXX, esta guerra tanta, la huichota del party, tu no eres santa Y entretantas, mala tu me encanta, mala fama, mucho la la y no la aguantas En LXXX, esta guerra tanta, la huichota del party, tu no eres santa Y en Tres Tantas, mala tu me encanta, mala fama, mucho la la y no la aguantas Tiene un par de pillos a mordillas Palillos ya, Dolce, La Habana, Caldillas Mami, Tantía, Villa Yo lo sabía, que tiene un culón Me cagó el villano en su maquinón Y de la discoteca roba la atención Pero ya conmigo al ritmo de este reggaeton Creo que ya bebí Mate lo que debí Olvidarme que tú ya te olvidaste de mí Todo tiene tu nombre, se me parece a ti Una voz en mi mente dice te lo advertí La foto que subiste ya la vi Te quisiera llamar Pero me acuerdo que cambiaste hasta el celular Ojalá todo fuera un sueño para despertar Nunca te pienso cuando estoy en el bar So, aquí estoy otra noche más Esperando que se adheriga Todavía te pienso Y ahora me hace ver No me quiero ir todavía So, aquí estoy otra noche más Esperando que se adheriga Todavía te pienso Y ahora me hace ver No me quiero ir todavía Si te la encuentras por ahí Dile que me tiene mal No sé si todavía piensas en mí Porque borracha no he vuelto a llamar La vieron en un party contigo llorando Quiero saber cómo está Dile que la extraño y que no quiera nadie más Por si te la encuentras por ahí Dile que me tiene mal No sé si todavía piensas en mí Dime ya cómo está Yeah Baby, dile que la extraño Que no quiero a nadie más Yeah Si te la encuentras por ahí No sé si todavía piensas en mí 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 Gracias por ver el video